Así es, estamos muy contentas en la coalición. Ya cumplimos un año trabajando en la comunidad, en el área de Colinas del Sur, y por fin se nos va a hacer realidad tener ya nuestra oficina propia. ¿Cuándo se llevaría a cabo? Mañana miércoles, 25 de mayo, a las 12 del mediodía, estarán cortando el listón ya para nuestras oficinas nuevas. ¿Cuántas personas están participando en este proyecto y de qué se trata? Ok, este proyecto está enfocado en el control, en la prevención, perdón, de las adicciones, pero no hacemos a un lado los problemas que nos encontramos dentro de la comunidad. Cualquier problema que sea social dentro de la comunidad, ahí estamos siempre presentes, tratando de gestionar, de ayudar, de apoyar, de dar el apoyo que se pueda. Pero el enfoque principal es la prevención de adicciones. Estamos trabajando de la mano con el CAJ, es el Centro de Atención a la Juventud, que es por parte de la Secretaría de Salud. Ahorita estamos en el área Colinas del Sur, pero nuestra idea o la visión es obviamente trabajar en todo Nuevo Laredo. Gracias. Gracias. Gracias.